Hola amigos, sean bienvenidos a la tercera guerra de la temporada 53 y en esta ocasión Kaos nos enfrentamos a AFYOK Primera vez que nos enfrentamos creo que esta alianza No lo recuerdo la verdad, no sé si es una alianza turca o... Creo que sí, pero pues bueno, teníamos que bajarnos Ahora el camino 6, en la primera sección Íbamos a... no recuerdo si estrenar o... Creo que sí era estrenar al Spider-Punker Rango 3 Y pues bueno, que mejor que probarlo en una pelea contra Dr. Doom Este nodo... Tiene nodo de espinas cuando haces golpes críticos Te reflejan un poco el daño de lo que tú haces Entonces sí, es un poco complicado Pero si puedes mantener el control de la pelea no va a haber ningún problema la verdad Entonces aquí no alcancé a eludir todo completo Pero eludir la segunda parte del especial Y vean nada más ese daño de rotura de amigos Y eso que... Spider-Punk, ustedes saben que ya está confirmado para ser mejorado Y pues van... va a ser incluso todavía mucho mejor amigos Entonces nada más una rotación de especial 2 y especial 1 Fue suficiente para bajarnos a ese Dr. Doom Y pues bueno, ahora nos tocaba el siguiente nodo El siguiente nodo era Spot, amigos ¿Ok? Spot en este nodo no está complicado sobre todo para Spider-Punk Porque recuerden, Spider-Punk es inmune a roturas Por lo tanto eso lo hace casi casi un counter perfecto para Spot Porque si bien no tiene ventaja de clase En caso de que el Spot active su intocable No vas a recibir daño porque pues recuerden que el daño del intocable Es de roturas Entonces vean, ahorita voy a activarle lo que es el intocable Y vieron, fallé, le activé lo que es el intocable Y automáticamente conseguí inmunidad a las roturas Porque pues soy inmune, entonces sí Y lo mejor, el Spot no es inmune a roturas Entonces sí, la verdad no había nada de que preocuparnos en esta pelea Es súper sencillo aquí baiteando el especial 2 Para que vuelva a activar el intocable Tratar de no perder ninguna pelea con el Spider-Punk Para no perder nuestras cargas del Punk Para que no perdamos nuestro daño Sobre todo porque tenemos una pelea importante un poco después Entonces sí, aquí hago el minijuego, perfecto Ya me estoy acostumbrando todavía más a ese minijuego del Spider-Punk En el que si cumplen los requisitos consigues más daño de roturas Y bueno, ahora teníamos que bajarnos a Nova En el camino 5 Segunda sección, amigos Segunda sección Aquí me manté con Kushala No específicamente para esta pelea Pero sí tenía una pelea importante con Kushala Más adelante en un minijefe Entonces dije, bueno, vamos a aprovechar a bajarnos a Nova En este nodo con ella, ¿no? Podría utilizar a cualquier otro luchador La verdad, Nova aquí no es tan peligroso La verdad, si me llegasen a preguntar Pero ella es increíblemente buena contra él Nada más hay que tener cuidado con sus bloqueos automáticos Como ustedes pudieron ver Y también después de cierto tiempo Pues obviamente me va a purificar las desventajas que vaya yo dejándole Entonces el chiste es nada más tratar de no... Bueno, de que Nova no consiga dos furias Porque recuerde que con dos furias ya te puede hacer parry Cuando él te activa el bloqueo automático Entonces aquí, ¿vieron? Me hizo parry Porque justo consiguió las dos furias Y lo golpeé Y pues es inevitable, amigos Aquí tiro mi especial 1 Aprovechando que le había quitado la intercepción Y vean nada más Es el daño del incinerar Nada que hacer ahí No podía sobrevivir Ya se no va Terminamos nuestra pelea Y ahora sí pasemos a la siguiente pelea, amigos Siguiente pelea, amigos Nos tocaba bajarnos a Destroyer Rango 3 Con el Spider Punk Ya tenemos 117 cargas Estamos casi rampeados Perfectamente contra ese Destroyer Y la estrategia que... No sé si les he contado Pero la que yo suelo hacer Es golpes fuertes, amigos Porque recuerden que los golpes fuertes Es 100% garantizado Que pasa a poder dejarle Una desventaja de provocación al enemigo Entonces, en caso de que no deje rotura O debilidad por la maestría de resonancia Esto se hace para que, más que nada Poder dejarle las 5 desventajas al Destroyer Y poder dejarle las articulaciones pasivas Ahí vieron que no le pude dejar 5 desventajas A tiempo Por lo tanto, consiguió demasiado poder Lo cual complicó un poco la pelea Pero afortunadamente nos estaba tirando Muy bien los especiales Y ahora sí Aquí esperar al propio Ludir del Spider Punk Tiro mi especial 2 Y recuerden que Spider Punk Tiene esa habilidad de... Muy parecida a la de Kate Bishop De que te hace Sparry Y eluda automáticamente Y cuenta como interceptada Entonces, ya nada más Primera especial 2 amigos Y ya lo dejamos a 30% A este Destroyer Aquí ahora sí Estoy esperando nuevamente El Ludir Me ha hecho para atrás Lo vuelvo a activar Tiro mi especial 2 Hago el minijuego Y listo Más roturas 4 roturas más Empiezan a drenarle la vida A ese Destroyer Y pelea perfecta amigos Nada de qué preocuparnos Sin duda alguna Spider Punk Es el mejor counter Y el más safe Para bajarse a Destroyer En ese nodo Y bueno Ahora pasemos amigos A la pelea Contra el Sasquatch Teníamos que bajarnos Al Sasquatch En el nodo de derribo Y aquí se los pongo En velocidad rápida Velocidad por 2 Porque es una pelea Sin duda alguna Muy lenta amigos ¿Por qué? Porque pues como ustedes saben Cuando tiro el especial 2 Sí dejo desventajas Y le voy a poder Dejar anticuraciones Durante toda la pelea Sin embargo Recuerden que El Sasquatch Entre más cargas De Tanarak Tiene más resistencia Y por lo tanto No recibe daño Prácticamente De los golpes Ni de especiales Entonces Es una pelea Increíblemente rápida Perdón Increíblemente lenta La estrategia Es básicamente Hacer El máximo daño posible Cuando La ira de Tanarak Está activa Porque pues no tiene resistencia Y sí recibe daño De los golpes Entonces Sí Ya habían pasado 2 minutos en la pelea Amigos Y apenas Lo teníamos En 50% de vida Por eso les digo Que decidí ponerlo En velocidad rápida Porque si no Aquí nos íbamos a Tardar un milenio Pero sí Es una pelea Súper simple Súper fácil De controlar Con Spidepong Las 15 cargas De el Sasquatch Aquí Cada vez que tengas Especial Lo tiras Si o si No importa Si tiene protección O no Y pues sí Es una pelea Súper tranquila La estrategia Es únicamente Dejar las anticuriciones Pasivas Durante toda la pelea Para que no se te cure Absolutamente nada Y listo Ya nada más Tratar de tener Un poco de suerte Con la herida de Tanara Que no se te active Tan tarde Para que no tenga Tanta resistencia Y listo Es una pelea Tranquila Y ahora sí Pasemos a una De las peleas Importantes También que tenía Que era Este serpiente En el nodo De ruteo Amigos Este nodo Era un poco Extraño De ver realmente A serpiente En este nodo Porque no sueles Verlo Y ojo amigos Kushala es Perfecta Para este nodo ¿Por qué? Porque recuerden Que Kushala Cuando tiene El escudo activo Del parry El bonus De amplificar Puede bloquear Automáticamente Golpes Inbloqueables Entonces Básicamente Los golpes Del nodo De aquí Que al décimo Golpe Se vuelve Inbloqueable No te importa Porque lo vas A bloquear ¿Vieron? Constantemente Iba yo Consiguiendo Esos golpes Y aún así No me Activaba El inbloqueable Porque pues Tenía yo Las ventajas Activas Mientras Ustedes tengan El nodo Amplificar Para el escudito No hay nada De que preocuparse Realmente Y aquí Nada más Tratar de Timear muy bien Los especiales Uno Con el ruteo Si te llegan A rutear Si tienes Poder Activo Nada de que Preocuparte La verdad Perdí un poco De vida Porque vieron Que eventualmente Me terminó Rinconando Al final Es porque El serpiente Consigue Demasiado poder Es uno de los Luchadores Más Rotos Defensivamente Hablando del juego Y pues si Vean Estuve muy Mucho tiempo Arrinconado A lo largo De la pelea Aquí me volví a tirar El especial uno Y nada más Esperar El tiempo De su inmortalidad Y pelea Tranquila Y bueno amigos Ahora Pasemos A la pelea Que más Me tenía Preocupado En esta guerra Me puse Heridas profundas Al cinco Porque teníamos Una pelea Importante Amigos Teníamos que bajarnos A encantadora Ascendida En el nodo De Storm reflection Reflejo aturdidor Y aquí amigos Era básicamente Tirar mi especial uno Cuando fuera A conseguir Las quince cargas ¿Para qué? Para quitarle ese Acopio de poder Dejarle las Anticulaciones Y Ahorita Amigos Van a ver Que fue lo que pasó Aquí parece que La pelea la tengo Totalmente controlada ¿Verdad? Me faltaba derribar Derribo a la encantadora Tiene más de dos Barras de poder Catorce hemorragias Que puede salir mal ¿No? Todo está perfecto Bueno Aquí es donde todo viene Mal amigos Intercepto sin querer Memoria muscular Consigue su barra de poder No consigo interceptarla Amigos No viene hacia mí Me arrincona Y me termina golpeando Y aquí Cuando intento interceptar No cuenta la interceptada Me tira el especial uno Y vieron cuánta vida Perdí Eso es lo Eso es lo jodido De encantador Amigos No sé por qué No contó como interceptada Ese golpe Que yo Fui hacia ella Y yo así Que bueno Vamos a tener que darle De nuevo Y Ya Este segundo intento Amigos Me vuelvo a morir Si Me vuelvo a morir Y Podría decirse que si Este fue mi error La verdad Considero que si fue mi error Porque En el primero No había nada que hacer La verdad La IA se portó mal Aquí bueno Le quito Todas las encantamientos A la encantadora Y Consigue uno de cada uno Lo cual Eso complica bastante la pelea Entonces aquí De nueva cuenta No puedo quitarle Todos los encantamientos Tiro el especial uno Se lo tiro en bloqueo Por lo tanto No cuenta el derribo Y aquí ya estoy Re mal ¿Por qué? Porque vean Me activa Los conjuros Pierdo la mitad de vida Porque no le había Hecho mucho daño No eludo bien El segundo golpe Fuerte Y yo así De que no puede ser Ya me tiene arrinconado Le quito El Lo que es El La La misión del derribo Y la misión del bloqueo Pero tenía todavía Tres Intercepciones Entonces Vuelve al ciclo De nuevo Con los encantamientos Y yo así De que Este es el cuento De nunca acabar Se me activa la degeneración Porque no la había golpeado Y me terminé muriendo Amigos Y yo así de que Si Tengo que ir yo de nuevo O sea Porque no había No había Un backup Para esta pelea Y bueno En otros grupos Lo han hecho con Joe Fixit Pero el Joe Fixit Suele ser rango 3 Aunque Yo creo que si en la primera pelea Lo hubiera hecho bien Me la había Me la habría podido Solear Pero Pues ni modo Son cosas que suceden Ahora si que En este tercer intento Ya fue mucho mejor La IA Se comportó un poco mejor Y pues La bajamos Pero si Al final Rescatamos un bonus De esta Guerra Y afortunadamente Estas dos bajas No No perjudicaban Más que nada El El que nosotros Perdiéramos la guerra Porque Como ustedes pueden ver La alianza contraria Había muerto Bastantes veces Pero si No me gustó El haber muerto Dos veces Sobre todo contra ella Ya ven que Ella Puede ser un némesis Para todas las personas Porque Es increíblemente Buena en defensa Sobre todo En guerras de alianza En distintos nodos Por el tema De sus encantamientos Si no se los quitas A tiempo Es un terror Es un horror Y te puede pasar Lo que me pasó a mi Incluso No puedes Ni siquiera Meter las manos Y vas a perder Entonces si Bueno amigos Esto ha sido todo Por el video De la tercera guerra La terminamos ganando Que por el momento Vamos con muy buena racha Así que Esperemos continuar así Y bueno Sin más Yo me despido Nos estaremos viendo En el siguiente video Cuídense mucho Bye